El horario de verano está por terminar y será el próximo domingo 30 de octubre, cuando en México llegue el momento de atrasar el reloj una hora, es decir, que nos encontramos a poco menos de una semana de que finalice el horario de verano y darle cabida al horario de invierno, regresando a la normalidad. Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobara la eliminación del horario de verano, tras varias semanas de polémica sobre si su uso era benéfico para el país. Las autoridades determinaron que los beneficios ecológicos que podría tener el uso del horario de verano ya no tienen tanto impacto, por lo que ha decidido ponerle fin. El país implementó la medida de un horario de verano en 1996 para aprovechar la luz natural y reducir los gastos energéticos. 26 años después, la discusión pública por la supuesta ineficacia en el ahorro de energía y las posibles afecciones a la salud han llevado a la actual gobierno a buscar acabar con la medida. De acuerdo con una encuesta popular que realizó la Secretaría de Gobernación, el horario de verano tenía un 71% de rechazo y 29% de aceptación, además de un bajo ahorro energético, por lo que no se justifica las afectaciones a la salud y a la vida cotidiana de las personas por el escaso ahorro de energía que ha implicado la imposición del horario de verano. Meganoticias. 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 Megan Kent.